Bueno, nos metemos en el pase, Alfredo. ¿Cómo te va, Débora, Pablito? ¿Cómo estás, Johnny? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, un día muy especial, ¿no? El 14 de julio, no solamente, seguramente es el día más amargo de la pareja presidencial de Alberto y de Fabiola por aquel cumpleaños de hace dos años, que fue una verdadera... Yo digo, fue un delito que Alberto cometió en la propia Casa Rosada y fue un nivel de inmoralidades comunales. Ambas cosas, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que no era presidente, según el juez Milano. Claro, según eso... A esa hora no. A esa hora no. Más temprano sí había sido presidente. Pero bueno, yo creo que, siempre lo digo, creo que ahí se terminó la credibilidad del presidente. Para mí se acabó metafóricamente, o sacale metafóricamente el gobierno. Fue el comienzo de la crisis política más grande desde el 2001 para acá. ¿Te acordás lo que decía el presidente? ¿Lo querés ver en ese momento? Como no, se convirtió en un mentiroso serial, en un presidente absolutamente mentiroso. Empezó una tras otra, fue creciendo en su nivel de mentira, ¿no? Mirá. Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. Personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y a los idiotas les digo, la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. Voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Tremendo eso lo hizo la gente de la Vax Bani, que labura muy bien. Es tremendo, ¿no? Es una cosa increíble que un presidente haya dicho semejante barbaridad y luego haya violado su propio decreto, ¿no? Sí, sí, claro. Y a la distancia impacta más porque incluso uno va reconstruyendo, ¿no? Que primero dijeron que era fake la foto, desmentían a Guadalupe Vázquez o a Feynman que publicaban. Un cable Débora de la agencia TELAM. También que había festejado el cumpleaños por Zoom. Con la distancia, digo, indigna más por la falta de justicia. Yo creo que hasta ahora era una indignación que iba por un carril y que Johnny, bueno, bien lo cuenta desde lo personal. Pero que la justicia haya permitido esa manera mendaz, ¿no? De dar un poco de plata para arreglarlo. Que, bueno, todos los que participaron ahí, incluida Fabiola, nunca hayan pedido perdón. Que después se pusieron a viajar por el mundo como si nada. Digo, eso indigna más. Le da más relevancia, ¿no? A lo que pasó. Sí, además del presidente, además de dar explicaciones a la sociedad, me gustaría saber cómo se autopercibe. ¿Si del lado de los tontos o del lado de los vivos? Porque él dice, se acabó la época de los vivos, que pasan por encima de los tontos. Alberto Fernández, ¿es muy vivo o es muy tonto? Se lo está consultando a Cristina en este momento. Se lo está consultando a Cristina. Pero van a desmentir la reunión, ¿eh? Claro. El otro día veía un video de Perico Pérez, un fenómeno Perico, jugar de fútbol, independiente, Racing, la selección argentina, que refleja para mí la tristeza, la angustia y la impotencia que sentimos todos con esa fiesta Alberto Fernández. Dura 50 segundos. Vale la pena, ¿eh? Mirá. Mirá murió, tuvo dos COVID y bueno, ahora hace un año, con los 87 años estaba Bárbara y lo más triste es que murió de tristeza, ¿no? Murió en el hospital de tristeza, no tenía ningún síntoma, no tenía ningún problema en los pulmones, no tenía tos, no tenía fiebre, pero la tristeza de no vernos a nosotros que somos una familia muy unida, con los niños y todo, y se me fue. Se me fue con un tema de no poder abrazarla, con un tema de no poder decir lo que sentía, con rabia, tengo rabia. Tengo rabia que la trato de domar todos los días, a veces hasta apago noticieros. Te hizo muy mal todo eso, ¿no? Sí. Sí, sí, y aparte de todo eso, también me bajó lo de Cibeli. Yo estoy, tal día de hoy, vos te vas a reír, Toti, pero yo hoy trato de ver en las personas o trato de buscar en las personas quién pisaba las piedras de los muertos que estaban en Plaza de Mayo. Mirá vos, hasta dónde... Yo sé que mi madre sabía el amor que le teníamos a los tres hijos. Pero se merecía otra despedida, Toti. Se merecía un beso. Sí, sí. ¿Me entendés? Se merecía que yo la abrase, se merecía... Se merecía que todos los dedos que tenía todo doblado de lavar la ropa o de prepararnos la comida a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos, al viejo que laburaba como loco. Se merecía otra despedida, ¿no? Eso es. Es demoledor, ¿no? Es demoledor lo que dice su testimonio, el amor por su vieja, el sacrificio del viejo, y ese tipo de humillación que sufrió la gente que no lo olvida más. Perico no olvida más esto en toda su vida. Yo creo que lo que más duele a los familiares que perdieron a su familia en el COVID es no haberlos podido despedir mientras al mismo tiempo ellos hacían cualquier cosa. Claro. Porque no era solo la fiesta. Era el peluquero, era esto, era lo otro. El vacunatorio VIP. Era la joda. El alantorador de Dilan. Tu tristeza versus su joda. Nunca se vio tan patente. Y bueno. Hay algo peor. Para mi gusto hay algo peor a nivel social incluso, porque ustedes recuerdan, después de esto el gobierno perdió las elecciones de medio término y el día después de que perdió las elecciones de medio término se acabó el COVID en la Argentina. Claro. Lo tienen presente eso que... Y además dijeron que habían ganado. Totalmente. Claro, pero esto es... Ahí se nota la mentira. Queda claro esto. Incluso la ministra de Salud, Carla Villotti, decía yo veo esas fotos de la política y sufro. La misma ministra del frente de todos. La hipocresía. Es como que ahí quedó muy en evidencia que todo lo que habían dicho antes no era cierto. Ahora, todo este dolor que nosotros comentamos...